¡Mau! ¡Mau! ¡Chao, Glitian! Hola amigos, me encuentro en la isla grande de Chiloé, específicamente en el pueblo de Calen. Voy a hacer un viaje de dos días de duración en mi kayak hacia la isla de Mechuque. Hoy voy a pasar por Tenaún, por el pueblito de Mechuque y acamparé finalmente en el sector La Vega. El día de mañana recorreré algunas islas aledañas como Cheñao, Taucolón y Boigue para retornar mañana en la tarde nuevamente al sector de Calen. Así que acompáñenme en esta travesía. Ya, aquí llegamos recién a Tenaún, después de 6 kilómetros y medio de navegación, una hora. Y vamos a hacer una parada técnica para revisar los compartimientos delanteros y traseros del kayak, ya, donde traigo las cosas y para ver si entró algo de agua y si anda todo bien. Después llegamos a la puntilla de Tenaún y ahí cruzamos a la isla de Mechuque. Son cerca de 4 kilómetros donde nos alejamos de la orilla, entonces por eso hay que verificar que esto del kayak ande en perfectas condiciones y no se le filtre agua. Así que todo bien hasta ahora, el mar muy tranquilo, nada de viento, día soleado. Son más de las 6 de la tarde, así que continuamos. Ya va quedando atrás Tenaún, ahora nos vamos hacia la puntilla donde está el faro de Tenaún. Ya estamos en la puntilla, aquí se ve claramente el faro. Bueno, tenemos la ola, tenemos de frente la ola de botas, eh, para ponerle fusión a esto. Ya, ahora sí que nos quebramos a la izquierda y se ve completamente la isla de Mechuque. Aquí se ven hartas lanchas igual, acá una roja, el bote que nos pasó recién, el sur de hacer el barco que hace rato pasó, otra lancha más. Y vamos, estamos apuntando el derecho hacia nuestro objetivo, Mechuque. Debería haber cerca de, alrededor de 4 km, desde aquí hasta la isla. Hay varias islas acá, se deben ser unas, unas 10, entre 8 y 10 islas, creo yo. Las más grandes son Mechuque, Añigüe, Cheñao, Tauculón. Y detrás de este grupo de islas está Chauque, que es otro grupo de islas que queda un poco más lejos. Así que la idea es mañana explorar. Hoy vamos a llegar tarde, así que solo a dormir y planificar un poco la ruta de mañana, porque hay tantas islas que hay que, es como un laberinto. Para elegir bien por donde nos iremos mañana. Ya vamos rumbo a Mechuque, esperemos de aquí a 30 minutos más estar en la otra orilla. Está muy tranquilo el mat, así que vamos bien con popa. Ya más cerca de la isla de Mechuque, haciendo una pausa, se giró el kayak, mirando hacia el sur. Ahí se ve, hacia el sureste, se ve el volcán Corcobao de fondo. Isla Meulina a la derecha. Y un poco más a la izquierda, nuevamente, la Isla Añigüe. Y vamos a tomar dirección hacia el pueblo de Mechuque. La isla que está al fondo, más alta, es Taucolón. Y aquí a la izquierda ya es Mechuque, que es la isla más grande de este grupo. Así que nos debe quedar, yo calculo que unos dos kilómetros o menos, para llegar al pueblo de Mechuque. Allá vamos. Y aquí a la izquierda se ve el cementerio de Mechuque, junto al faro. Y dando la vuelta a lo que es una puntilla aquí, muy cerca, ya deberíamos estar llegando al pueblo. Vamos a ver el cabello. Está bien, vamos. 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 Y ahora saliendo del pueblito de Mizuque, vamos a continuar rumbo hacia el este. Vamos a seguir bordeando la isla, la isla de Mizuque. Este va a ser el último reporte del día delante cuando veníamos navegando a la altura de Añigüe. Se me acabó la batería de la GoPro así que hasta ahí quedaron las grabaciones en el mar. Llegué cerca de las 9 de la noche al destino, en el mismo lugar que tenía en mente. Encontré buen lugar para quedarme, para acampar. Ya está la carpa lista. Estoy a punto de acostarme, son cerca de las 12 de la noche. Y mañana les voy a mostrar afuera donde estoy. El total recorrido hoy fueron pasados 22 kilómetros y me demoré como tres horas y media aproximadamente. Así que ahora a dormir. Estoy cansado porque fue una larga jornada y mañana me espera otra linda y larga jornada. Buenas noches. ¡Adiós! Gracias por ver el video.